Súbeme la radio, tráeme el alcohol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Yo juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche, tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando la noche en penas, y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, en cada madrugada No encuentro ningún modo, de borrar nuestra historia A su salud me aliento, a su salud me aliento Ni va a meter el aliento, ni se me quede aliento Solo le estoy pidiendo, solo le estoy pidiendo Romper este silencio, romper este silencio Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Ay, no me fui desesperado, busqué tu amor Romper este silencio, soledad te pido Nena, te digo, vuelve conmigo Si tú me llamas, te juro que te hagas hoy Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero verte ya, hoy soy una pelada Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Un video para vos, eso ya es mucho, ¿no? Piénsalo